En este capítulo os voy a explicar por qué el height resultante es de 256 bits y tiene una longitud de 64 caracteres. Veréis que es muy simple. Como ya sabemos que cada height son 8 valores hexadecimales, ¿qué os parece si analizamos cada valor? En la siguiente tabla vemos todos los valores que lo componen. Estos valores son números enteros sin signo de 32 bits. También podemos ver su representación binaria. Por tanto, es fácil adivinar que la concatenación de esa representación binaria da como resultado una salida de 256 bits. Pero un momento. Rebobinemos en un detalle. ¿Qué es un número entero sin signo de 32 bits? Pues bien, son aquellos números enteros que se encuentran entre el 0 y el 2 elevado a la 32 menos 1. Deducimos, pues, que no hay números negativos. Por tanto, el valor mínimo de este rango es el 0, y el valor máximo es el 2 elevado a la 32 menos 1, o lo que es lo mismo. 4.294.967.295. Como operamos con números de 32 bits, será fácil representar ambos valores en binario. Efectivamente, 32 ceros para 0 y 32 unos para 2 elevado a 32 menos 1. Si el rango de números fuese hasta 2 elevado a la 32, nos encontraríamos que el número 4.294.967.296 tiene 33 bits, por eso le aplicamos menos 1. Y quedaos con este detalle para cuando lleguemos al capítulo sobre suma módulo 2 elevado a la 32. Así pues, todos los cálculos que efectúe el algoritmo SHA-256 dará resultados de números enteros sin signo de 32 bits. ¿Bien? Pues venga, continuemos. Si tenemos 8 números enteros sin signo de 32 bits y los concatenamos, ¿cuántos bits tendremos? ¡Exacto! ¡256! O lo que es lo mismo. Si concatenamos todos los valores binarios, tenemos una longitud de 256 bits. Pero nosotros siempre veremos la concatenación de los valores hexadecimales, obteniendo un total de 64 caracteres. Otro detalle a tener en cuenta es el siguiente. Cada valor hexadecimal está representado con 8 caracteres. Gracias a esto, el HIGH resultante tiene 64 caracteres. Ya veréis. Cabe la posibilidad de obtener valores muy pequeños, en estos casos la parte izquierda de cada uno se rellena con ceros. Imaginemos el número entero 10, en hexadecimal es A. A su vez, su representación binaria solo tiene 4 bits. Para representarlo, rellenaremos con ceros la parte izquierda, hasta conseguir el resultado final. En el caso hexadecimal rellenamos hasta tener 8 caracteres, y en el binario hasta conseguir los 32 bits. De no hacerlo así, el HASH podría tener una longitud variable. Fijaos, supongamos que sale el siguiente HASH de 8 valores hexadecimales. Lógicamente no tiene 64 caracteres. Así que rellenamos con ceros a la izquierda cada valor, hasta conseguir 8 caracteres. El resultado que obtenemos es el que vemos en pantalla. Con los bits pasa lo mismo. Aunque un valor solo use 1 bit, rellenamos con ceros a su izquierda hasta conseguir los 32 bits. El siguiente ejemplo muestra el HASH anterior con su representación binaria sin rellenar de ceros. Como vemos, no hay 256 bits. Pero una vez rellenamos con ceros cada valor, el resultado es el siguiente. Para aquellas personas que se hayan quedado con la duda sobre un número entero con signo y uno sin signo, os matizaré lo siguiente. Siguiendo con la explicación del capítulo anterior, el rango entre ambos es muy distinto. Aquí os lo dejo. SHA256 opera con números enteros sin signo de 32 bits. Por tanto, si usásemos números enteros con signo, los resultados no serían los correctos, ya que disponen de mínimos y máximos distintos. Además, uno de ellos utiliza números negativos. Es la condición para operar con SHA256 según la documentación oficial. DICE más misterio.